Y RM de BTS abre otra cuenta de Instagram. RM lanzó otra cuenta de Instagram después de que anunció que se iría al servicio militar. RM ha creado un perfil extra, lo que desató un montón de reacciones entre sus ARMY. Él no ha confirmado cerrar su cuenta original en Instagram, pero tras el anuncio de Beat Hit Music sobre el servicio, hay especulaciones de que el cantante optó por abrir un nuevo perfil. Con un fondo negro que coincide con la cuenta de arroba rkib del miembro de BTS, ganó rápidamente un millón de seguidores, aunque aún no se han realizado más publicaciones. ¿Y Jungkook repetirá su concierto de Golden Life? ¿Cuándo verlo? El concierto online en solitario de Golden Life on Stay de Jungkook, el sábado 25 de noviembre del 2023, también en Weavers. Estos son los horarios en los que Jungkook estará. Y se anuncia el ranking de reputación de marca The Idols para noviembre. Jimin de BTS encabezó la lista con un índice de reputación de marca de 6.267.302, lo que supone un enorme aumento del 134,15% en su reputación desde septiembre. Las frases de alto rango en el análisis de las palabras clave de Jimin incluyeron Billboard, Like Crazy y ARMY, mientras que sus términos relacionados de mayor rango incluyeron récord, spotlight y lanzamiento. Su análisis de positividad y negatividad también reveló una puntuación de 91,39% de reacciones positivas. Jungkook ocupó el segundo lugar con un índice de reputación de 5.805.844. Minji de New Jeans subió al tercer lugar con un índice de reputación de 4.437.081, un aumento del 56,81%. Hany de New Jeans quedó en cuarto lugar con 4.161.153, lo que es un aumento del 128,1%. Finalmente, V completó el top 5 con un índice de reputación de marca de 3.470.048. Felicidades a todos los de la lista. ¿Y cuándo regresarán los chicos de BTS? ¿Hasta ahora se desconoce cuál será la rama en la que RM, Jungkook B y Jimin serán asignados, pero en el peor de los casos estarán todos juntos a finales del 2025, ya que estos estarán ingresando a principios del 2024, pero Jin Jae-Hop y Suga estarán terminando con su servicio militar antes. Jin, él ingresó al servicio el 12 de diciembre del 2023, por lo que estaría regresando a sus actividades como artista el 12 de junio del 2024. En total, el cantante saldría al cumplir los 18 meses, por lo que cumplió con el tiempo mínimo. J-Hop, el cantante, se enlistó el 18 de abril del 2023 y estaría regresando en septiembre del 2024. Sería el segundo miembro en regresar a sus actividades después de Jin, Suga. Suga ingresó al servicio el 22 de septiembre del 2023 y estará de regreso el 21 de junio del 2024. El idol será el tercero en regresar y el último en enlistarse solo como Jin y Jae-Hop. Y Jungkook manda su primer mensaje tras anunciar su servicio militar. En la mañana del miércoles, Jungkook mandó un mensaje para tranquilizar a los fans, quienes estaban desconcertados y sorprendidos ante esta noticia, pues esperaban que se fueran de uno por uno al ejército. Como pasó antes con los integrantes más grandes del grupo, el intérprete de Seven colocó una cálida carta en la que demostró su amor y agradecimiento por el apoyo en los últimos meses. Comenzaré un nuevo viaje en diciembre próximo. Dejaré de lado a todos para cumplir con mi deber militar. Una parte de mí se siente pesada al contarles esto. Pero otro lado, mi corazón se calienta al recordar los preciosos recuerdos que he compartido con ARMY. Escribió el integrante de BTS. Soy un poco cauteloso al decirte que me espere sin cesar durante mi servicio. Un año y seis meses es mucho tiempo. Por eso no puedo decir esas palabras egoístas, pero les prometo que cuando regrese estaré donde siempre estuve, subiendo al escenario nuevamente, habiendo crecido, reveló Jungkook, quien pidió a sus fans que lo esperen y que también se encuentren saludables y felices. La agencia no ha revelado la fecha en la que RM, Jimin, B y Jungkook entrarán al servicio. Pero de acuerdo a JK, será en diciembre cuando los cuatro empiecen su entrenamiento militar en el ejército. Se espera que terminen en 2025 para que se reúnan con Jin, J-Hope y Suga, quienes ya ingresaron. ¿Y quién se sienta con quién? La posición mixta para W Korea. El 24 de noviembre, W Korea celebró un evento para el 18 aniversario de la compañía. El tema era Love You W. Idols del K-pop, actores, bailarines, modelos y más asistieron a este evento. En lugar de agrupar a los invitados según su grupo o puesto de trabajo, idols con miembros de su grupo, actores con actores, etc. Los invitados se mezclaron y combinaron en la mesa. Los cuatro miembros de SPA, por ejemplo, podrían haber compartido mesa, pero en cambio, Giselle fue vista sentada con Wobin de Rise. Soo-bin y Yeo-yoon de TXT estaban sentados con Jennie, Lee Jae-wook y Angel Seop y Hyunjin de Stray Kids estuvo con Ningning de SPA. Gracias a la disposición de asientos, los fans disfrutaron de una explosión de imágenes e interacciones que de otro modo no habrían tenido. Y Yeo no acaba con la tendencia de no bra con un glamuroso vestido. El 24 de noviembre, W Korea celebró el evento de Love You W. Tanto bailarines, actores y idols asistieron al evento. La moda cotidiana de Hyuna se inspira en la estética punk y grunge, pero se puso glamurosa para el evento de Love You W. Hyuna pisó la alfombra roja con un elegante vestido en tonos tierra, con un corpiño atrevido y lentejuelas deslumbrantes. Complementaron su tez impecable y su cabello lujoso y ondulado. El vestido de Sixteen Arlington, exclusivo de Elvier Solaria Sequin Mini Dress, cuesta aproximadamente $2,063 dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!